Bueno, estamos aca con Joaquín. Es un Chevrolet Corvette 79, nada, lo tengo hace dos meses, recién lo estoy modificando algunas cosas y empezando a usar. ¿Hace cuanto que te dedicás a esto? Ya varios años, tenemos un taller en Temperley, Fratelli Garage, que nos dedicamos a armar autos y motos para uso nuestro. Somos cuatro amigos, mi hermano y dos amigos más. ¿Tienen más modelos de autos? Sí, alguna moto, hay una Triumph que está por allá, hay algunas Baquets, alguna Fiat Spyder, hay una camioneta de una C10 con neumática, varios así, para divertirnos. ¿Esta pasión ya viene de familia o es algo que nace ahora? Son todos futboleros en mi familia. Algunos, sí, siempre, a mi viejo le gustaron, pero son más futboleros. Lo tengo hace dos meses y le fui haciendo algunas cosas al motor, con mi mecánico, eso no lo hago yo. Le cambié las llantas que tienen, nada, quince días. Bueno, justo tenemos el Looper. ¿Son de correr carreras o algo? A veces vamos al autódromo, sí, sí. Yo no suelo muy seguido, pero sí, vamos a correr. Bien, acá estamos con Gregorio, vamos a hacerle una entrevista. Él tiene en su exposición de acá del Centro Cultural, vino a traer su moto para mostrarnos, contanos un poco. Es una Triumph 2004, 900, modificada un poco. Nosotros tenemos un taller en Temperley y Fratelli, y la modifique un poquito, le pusimos unos escapes tipo fishtail, un manurio tipo de knucklehead de Harley de los 40. Bueno, en realidad hacemos esto de hobby, nos dedicamos a hacer un poquito, nos juntamos los fines de semana y vamos modificando. Mi hermano, el del Corvette, así que es un medio de un club social ahora y nos juntamos para esto. Es puro hobby. Todos tenemos otros laburos, pero nos dedicamos a esto de los fines de semana. ¿Y corren carreras o algo? No, no, nos dedicamos más a tomar cerveza y juntarnos a charlar. Eso está bueno. ¿Cómo están? Yo soy Facundo de una agrupación querandía de Montegrande. Mi moto es una Harley Davison Night Road, 1250 centímetros cúbicos, bicilíndrica a 60 grados, un poco diferente de lo que es la Harley original, ya que el motor es de Porsche. Es una mezcla Harley Davison Porsche. Es una moto que fue diseñada para competir contra las motos japonesas en un momento donde Harley estaba un poco desvalorizada y quisieron sacar la moto que era de carrera, la 1000 que tenían ellos en el circuito de carrera y pasarla a la calle. Como los motores no les duraban, mandaron a Porsche a diseñarle un motor para que pudiera competir y estar en la calle sin que se rompiera. De hecho, mis padres nunca quisieron que anduviese en moto, pero desde los 14 años ando en moto, así que realmente yo vivo con esto. Si bien tengo mi autito, no lo uso, ando siempre en la moto con mis compañeros, con mis hermanos y tratamos de ir recorriendo un poco por todos lados para poder mostrar la pasión de lo que es andar en moto y recorrer el país. Hemos ido a Bolivia, he venido ahora de La Rioja hace dos días y la verdad que es muy lindo ir y encontrarte con tus hermanos y disfrutar de historias y momentos de ruta que son únicos. Bien, acá estamos con Marcelo, le vamos a hacer un par de preguntas que nos cuente un poco de la historia de su auto de exposición. Hola, qué tal, buenas tardes. Bueno, esto es una carrocería 28 con un motor V8 Fase 1, que lo terminé de armar hace poquito. Y nada, a un amigo que empezó con los fierros hace años, o los fierros viejos en realidad. Nada, estamos en la movida de esto y nos gusta y bueno, empezamos a conseguir. Conseguí el auto con otro motor y de a poquito lo fuimos reformando, armando y poniendo en marcha. Y bueno, ya te digo, el motor lo pusimos hace poquito. Es la pasión de los fierreros y nada, cosas que nos gustan. Un poco de la moladora seríamos nosotros. ¿Viene ya de familia esto? No, 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 no. Nada que ver, no. Por mi amigo más que nada. ¿Son de hacer viajes hacia otras provincias, a otras exposiciones y eso? Sí, sí, sí. Vamos a varias exposiciones. Tenemos un grupo bastante grande, pero bueno, cada uno tiene su lugar de ir, porque para ir, cada uno tiene sus ocupaciones, ¿no? Sí, vamos a unos lugares que están, ponele, nos prestan un aeródromo, un amigo. Bueno, en ese aeródromo estamos solos, no corremos riesgo de nada, es una pista que nos prestan que no hay nadie. Y ahí hacemos unos trompos, lo pisamos un poquito, nos sacamos las ganas, digamos. En la calle andamos un poco más tranqui. Tenemos un grupo, no sé si quieren buscarlo en Facebook, se llama Mala Influencia Rat Rot Bursaco. Buenísimo, lo pueden buscar si quieren ver e informarse más sobre lo que hacen ellos. Bien, estamos acá con Cristian, nos va a contar un poco de su historia, de su auto. El auto es un Rat Rot, es un, todo, mecánica F-100, un Fora de 1930, está toda la mecánica completa de una F-100, más o menos hace cuatro años que está armado, que está andando y que lo tengo yo hace más de diez años, más o menos que está, y bueno, proceso de todos los días, prácticamente de meterle mano. ¿Este hobby viene ya de familia o hace muchos años? De familia sí, nos gustan los fierros, pero bueno, la primera vez que ahora nos podemos meter a armar algo. ¿Hace mucho tiempo me dijiste que lo tenía? El auto hace diez años y después de armado, andando hace cuatro años más o menos que está andando. ¿Son de ir a otras provincias, hacer viajes y eso? Por acá, por la zona nomás. Ajá. Nos movemos por acá, sí. ¿Y otros centros culturales fueron a hacer exposiciones? Sí, encuentros y esas cosas, sí, nos movemos siempre, tratamos de salir, de sacarlo un rato. Todo tranquilo, es para paseo nada más, para paseo los domingos. Bien familiar. Bien familiar, sí, sí, sí. Es un MG de, en realidad si fue original sería del año 47, pero bueno, es un armado fuera de fábrica que lo armó mi viejo en los años 80, tiene un cuatro cilindros, un Volkswagen adentro, o un 12.500 si se quiere llamar así, y bueno, lo disfrutamos en familia. Bien, es un hobby que hacen de hace muchos años. Sí, bueno, en realidad es el primer auto que armamos así. Ahora estamos en otro proyecto con los chicos de Fratelli Garage, pero este es el proyecto de mi viejo, digamos, cuando era joven, empezó, después mi hermano lo siguió y bueno, yo soy el que lo disfruta, digamos. ¿Hacía otras provincias, a recorrer? No, siempre dentro de Buenos Aires, pero por ejemplo a Las Heras, a Cañuelas, a donde sea, a tomar una cervecita, tranquilo, viste, a pasear. Guillermo se llama, nos va a contar un poco de su historia, de su auto. Bueno, este es una réplica de lo que es un Cobra 427, tiene más o menos 25 años. Originalmente arrancó con un motor, un 302 V8 de 260 caballos, pero por una reglamentación reglamentación de patentamiento, lamentablemente tuve que cambiarle el motor y poder, y le puse ahora un motor, un Ford 4 cilindros, 130 caballos. Bueno, este auto es un chasis casi de competición y tiene las suspensiones como para andar en calle. ¿Son? Calculo que son 25 años que está hecho. Lo armamos todo personalmente porque tenía una relación con el que lo fabricaba y bueno, después lo fui terminando y usando continuamente. Bien, Guillermo, ¿esto es una pasión que viene de familia o le nació a usted de hace muchos años o ahora? No, no, esto a mi padre le gustaban los autos y esto, desde que tengo mucho razón, yo siempre miré este auto, es un Ford Cobra, 65. Este auto debe tener unos 10 viajes a la Patagonia porque en una época yo estuve viviendo temporariamente allá, lo dejé allá y te digo más, el 23 de octubre del año pasado me fui hasta la provincia de Chubut, andando de acá para correr una carrera en Chubut, Bariloche y Villa Langostura. Yo voy a todos lados, he ido de Uruguay, he ido a Mendoza, lo uso continuamente y es casi exclusivo para correr carreras. O sea, estamos hablando de un auto que tiene mucha historia, ¿actualmente va a correr alguna carrera, va a ir a alguna otra exposición? Yo soy de ir a correr carreras, no de ir a mucha exposición, porque yo corrí muchas carreras con este auto, debe tener 40 o 50 carreras, he corrido mil millas en Uruguay, la mayoría de las carreras de ruta las corrí con mi señora, porque ella maneja el auto y yo le hago un poco los tiempos. Pero ahora estoy corriendo carreras sin tiempo, sin relojes, que uno tiene que marcarlos siempre, siempre el mismo tiempo de vuelta. Así que el auto, sí, tiene muchas carreras, son 25 años que lo tengo, tiene muchas carreras. La mayoría en autódromo. Pura pasión sería. Sí, a mí me gusta. Armé otro auto ya que no lo traje porque está en el norte, pero sí, ya tengo dos autos hechos y dos o tres más que los hice y los vendí. Bien, muchas gracias Guillermo, una muy linda historia. Bueno, es una Yamaha Virago. En la época del 93, que se podía traer motos usadas de Estados Unidos, bueno, hemos traído esta moto, tal cual está así original, no le hemos cambiado nada. Así que, bueno, tratamos siempre de respetar lo más original posible, dado la época, bueno, es 81, pero es una Virago 920, que es una edición limitada, tiene tablero digital, control de a bordo, unas cositas que le han puesto los japoneses como para entrarla en Estados Unidos, en el mercado yanqui, ¿no? Bueno, me gustaron las motos, antiguamente tenía una Norton 500 cuando vivía en el Bolsón, Río Negro, en la época de juventud. Me he venido con esa moto 47 en la ruta, he tenido varias experiencias, que hasta tuve una peritonitis en la ruta, pero bueno, llegué y todo bien. Y con esta todavía no hice una ruta muy larga, pero vamos a los encuentros con Fratelli Garage, este, que es un grupo muy lindo, de encuentros, y esa exposición que hay, queremos estar dentro de lo que podemos, nos gusta estar, que la gente vea los fierros, se va haciendo un testeo, un check, tiene control de a bordo, es totalmente digital, de millas a kilómetros, y bueno, anda muy bien, suena bastante bien, y la verdad que a uno le da emoción, ¿no? La verdad que sí, se la ve muy linda, muy cuidada, tiene un sonido espectacular, la verdad, suena bárbaro. Se nota que hay una pasión detrás de todas estas exposiciones que podemos ver acá, el cuidado que le dan, el tiempo que le dedican, como ya escuchamos a varios que entrevistamos, la verdad que es algo que vale la pena venir a estas exposiciones, en este caso estamos en el Centro Cultural de Adroguem, y bueno, vamos a seguir recorriendo para ver más exposiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!